Amigo, si la ven, dígale que vuelva, que no quiero la vida si no la tengo a ella ¡Francés! ¡Solido! ¡Dígale! ¡Body! ¡Francés! ¡Body! ¡Francés! ¡Body! ¡Francés! ¡Body! ¡Francés! ¡Body! ¡Francés! 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 Otra canción, mi amigo el guachi Otra canción, Otra canción, Otra canción, Otra canción, Otra canción, Otra canción Y viene el mambo Capitán, Capitán Todo el mundo con la mano, Con la mano, Con la mano Y ahora con la buja Maldito flow No me culpen, es que nací así Sobra un ropa Dame suave, dame suave Toma, toma Ay, pero que deseo, sombra Acaba Aguena Te quiero Aguena Te adoro Aguena Te quiero Aguena Te adoro Y no te lo digas, mami yo, que el truco es suizo de tu papá Aguena Te quiero Aguena Te adoro Aguena 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 Sus uña Aguena Sus uñas en mi palacosa Su uña Y me pala Me cuantela Moviendo esa pesta Tu culebra A mi dale pa'l piso Si no me dan de beber Pásame la botella Como tú me gustabas Porque eres ajena Y vivo y fuera Buscando problemas Sacude a tu marido Te lo hago tan bueno Yo te chupo los dedos Yo no quiero verte Vestida en pedro Sóncile a ese tipo Llévatelo celo Porque tengo una hija Quiero que sea abuelo Para ser tu amigo este El mundo despliega Lástima que seas ajena Y no pueda darte ¡Ey! Y yo soy el ginecólogo De Jimmy Fernández Y yo soy hijo de ¿De quién? Yo soy hijo de ¿De quién? ¡Áneme cachismo! Ahí Si pudiera entender ¿Qué eres? ¡Ey! 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 Pa' que repete, huepa Pa' que repete, cojolle Mi cachimbo Creepy, ya yo sé por qué te dicen el cuco de los cucos No me culpes, es que nací así Sobrado el flow, papá Guachi, maldito flow Esto es fácil pa' nosotros Wilfridía Cuidado, querido